En el lugar donde quiero llevarte Aún existe el amor verdadero Y las personas se regalan rosas Cada catorce de febrero En el lugar donde quiero llevarte Hay veranos e inviernos sinceros Me hacen falta algunas cosas No es perfecto pero es verdadero Al lugar donde quiero llevarte Le hace falta tus ojos sinceros Le hace falta tan solo tu cara Trayéndome un sueño Al lugar donde quiero llevarte Le hace falta tus besos perfectos Le hace falta tan solo tus manos Trayéndome un sueño Y me quedo mirando tu cara Entendiendo el milagro de la perfección Este amor que me das es de Dios Me lo mando del cielo No hay otra explicación Al lugar donde quiero llevarte Le hacen falta tus ojos sinceros Le hace falta tan solo tu boca Le hace falta tan solo tu boca Leyéndome un cuento Al lugar donde quiero llevarte Le hace falta tus besos perfectos Le hace falta tan solo tus manos Reyéndome un sueño Feliz aniversario Mi mariposa Y me quedo mirando tu cara Entendiendo el milagro de la perfección Este amor que me das Este amor que me das es de Dios Me lo mando del cielo No hay otra explicación No hay otra explicación Al lugar donde quiero llevarte Le hace falta tus ojos sinceros Le hace falta tan solo tu boca Leyéndome un cuento Leyéndome un cuento Al lugar donde quiero llevarte Le hace falta tus besos perfectos Le hace falta tan solo tus manos Le hace falta tan solo tu boca 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 Gracias por ver el video